Backup 09 Primera de las pistas personalizadas No sé ni lo que es esto, pero bueno Así se trata el Trials Adivinar de qué es cada cosa Siempre miro Si no hay algo atrás Dicho y hecho What the fuck ¿Llevará? ¿Qué fue eso? ¿Puedo de vuelta? Sin de atrás, a ver qué pasa Ok, eso es rarísimo No entendí el punto de esto Espero que les gusta hacerles fumar un video Un minuto y medio para nada Pero no entiendo de qué va Aparte nunca paso del... Ah... Bueno, ahora vi algo nuevo al menos Pero casi no te da tiempo Es los tiempos de los demás 2.236 horas ¿Qué? O minutos ¿Qué? Y